Deportistas del Club Infantas y Club San Silvestre obtuvieron medalla de oro, plata y bronce en la primera válida departamental de patinaje. Una competencia super dura, pero se dieron muy buenos resultados a la vez del Club Infantas y el Club San Silvestre. Gracias a Dios pude obtener tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce en las pruebas meta contra meta, contra reloj y eliminación. Fueron cuatro pruebas, quedé en tres de segundo y una de tercero. Fue el único que traje las cuatro medallas y me siento muy orgulloso porque se cumplieron las metas que me propuse. Ángel y Vanessa Terraza y Juan Sebastián Pasichaná se destacaron en las categorías juveniles, mostrando lo mejor del arranque temporada 2019. Dentro de más años, a mitad de año paso a mayores a competir con unas categorías más grandes. Esto va siendo una categoría más fuerte, así que en cada entreno hay que meterle para darle con toda cada competencia. A nivel de Santander siempre está un poquito fuerte, aunque a nivel nacional toca mejorar mucho más. La primera válida sirvió también como evento para premiar lo que fueron las competencias 2018. El año pasado tuvimos tres deportistas del Club Infantas como destacado 2018 y tres del Club San Silvestre. Este año tuvimos siete deportistas entre los dos clubes donde se destacaron en todas las categorías, desde los infantiles de siete años hasta la categoría transición que son 13 años. Después de esta carrera, estos patinadores seguirán con su trabajo cada noche en el Patinódromo Municipal de la mano de su entrenador.